Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí los traigo, sí, 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 aquí está, vamos a jugar el Outlast, nueva partida de Wistlenblower, algo así, Wistlenblower, Wistlenblower, no sé cómo pronuncia, vamos a jugar esa partida completa, vamos a intentar sin miedo, sin nada, estoy listo, y vamos, venga, vamos, venga, a ver de qué se va a tratar el juego de Outlast, de Wistlenblower, bueno, de DLC, bueno, vamos a ir allá, espero que tengan una sorpresa, ojalá que no me maten cada rato, jajajaja, pero ya todo es listo, recuerda esa parte que me mataron, ¿En serio? ¿Es la primera parte? Bueno, estoy listo, 2 horas antes, ok, toma asiento muchachos, el juego de Outlast recién va a comenzar, ok, sé que no conoce, pero debe ser rápido, a ver, a ver, no puedo leer bien, bueno, así va a comenzar, Ok, 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 ok. ¿Hasero a comenzar el juego de Outlast? Increíble. Bueno, acá dice No sé que me conoce Pero debe hacer Esto rápido, podría estar Bla, bla, bla Bla, 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 bla Listo, vamos Uy, ok, vamos allá Ok, muchísimas gracias Ok, ok Voy para allá Ok Ok, que hay de nuevo por acá Bueno, vamos Eh, todo bien, tío Por ahí Ok, bueno, no quieren ni verme No sé, ¿por qué será? Bueno, vamos por aquí Muchas gracias Ok, vamos Ok Ok ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Alguna novedad por ahí? ¿Nada? ¿No hablas? Ok Vámonos Ah, ok, la silla Ok, ok, ok Vamos allá Vamos con tranquilidad Vamos con tranquilidad Uff Sí, sí Sí, sí Sí, estoy listo ¿Qué lo van a hacer al pobre hombre? ¿Qué lo van a hacer al pobre hombre? ¿Qué lo van a hacer? Ok Ok Está procesando Ok Tranquilo, viejo Tranquilo Ok 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 ¿Estás listo? Ok 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 Estas terminado, Sr. Wayland Park. Puedes ir. No esperes nada pero honestamente en mi review de tus reportes. Ok. Bueno, voy a regresar a mi oficina. Ok, vamos. Bueno, me tengo que regresarme a la oficina. Vamos a abrirlo. Perfecto. Debe tener mucho cuidado esta parte. Pasar de la puerta. Opa. Hey, que pasa? Hey, que pasa? Hey, que pasa? Mr. Wayland Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow, not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider web is wiggle. Hey, mi cámara. Mi cámara, le digo. Mi laptop. Ok. 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 Oh, and... Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? No. No, no. Es una mentira. No, no, no. No, no. No! ¡Ah! ¿Así que empecemos? Así que empecemos... así que empecemos Outlast With LeBlower With LeBlower Asi vamos empezar el Outlast de With LeBlower A ver Así es como vamos a comenzar el juego Que buen inicio del juego Que buen inicio Ok, vamos allá Mira, me la reviví Vamos aquí arriba ¿Gasparín? Ahí está el gasparín, mira, mira Ahí está el gasparín, mira Ok, no lo puedo ver en la oscuridad No he dicho mi cámara Ok Vamos a ver qué hay en el que dice Vamos a ver la nota, dice Le he jodido a Dios ¿Dónde estoy? Ok, se pone interesante Bien, ahí viene Ahí viene un tipo Ok, ahí viene un tipo que me ayuda Gracias, gracias Vamos a ver si hay baterías Sí, baterías Bien, vamos Vamos por acá Vamos a tener mucho cuidado Bueno, con esta puerta me tengo que ir Ok ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Opa Lo han matado Ok Ya estaba firmando ¿Ahora qué? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Con permiso! ¿Estás parado? ¡Déjame en paz! Bien Ok Está enfermo ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! No hay observadores aquí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Para cambiar mi mente! Ok Se pone interesante Bueno Vamos a cerrar la puerta Con mucho cuidado Ok, ok, ok Todo tranquilo Todo tranquilo Vamos por ahí, perfecto Cerramos la puerta Bien, bien, bien Ok Ah, me tengo que subir por ahí No sé qué hago Ah, por acá Qué tonto Bueno, vamos Bueno, a veces Buuuh Vamos a ir de aquí De la recepción Y luego Lerke Tactical Es un poco No, no, no ¡Nos tenemos que llegar a esa radio! La ayuda fuera de Hell no viene sin atención fuera. ¿Quieres responsabilidad por todo lo que hiciste en la compañía de Mercos? ¡Sé lo que no! ¡Es demasiado tarde de preocuparse sobre eso! ¡Es solo que hay que parar! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué están tramando? ¿Qué están tramando? ¿Qué están tramando? Sí Ok, algo está tramando. Muy sospechoso. Vamos a leer las notas. Vamos a leer las notas. Dice... Hay una radio en la prisión. Onda corta. Ok. Demasiado peligroso. Mmm... Interesante. Ok, interesante. Vamos allá. Bueno, me voy a empujar por acá. Me voy a empujar por acá. ¡Ey! Ok. Eh... ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Todo tranquilo por ahí? ¡Uf! Ok. Ok, me acaban de cerrar. Es cerrar. ¡Uf! Ok. ¿Dónde? Abre la puerta. ¿Por qué me cierran? Ok. Vamos por ahí. ¿Ruquí, señor? Estoy un doctor. Tengo que un mi... No, no, no. ¿Eres un paciente. Soy un paciente como tú. Tuví estos abiertos de un cuerpo muerto, me decía. Debes volverme fuera de aquí. Por favor. Pane el botón. Apare la puerta. ¡Vamos de aquí juntos! A ver, ¿qué pasaría si presiono ese botón? Se ve un poco doloroso Se ve un poco doloroso, eh Vamos a seguir caminando Ok Otra Paparilla, déjame, por favor Déjame Ok, ok Ya comenzamos los sustos Acá son los sustos Aquí vamos, vamos a coger esto Eso, bien Cogemos bien la libreta Ok Me tengo que subir por aquí Ok, me voy por acá creo Escucho gritos Escucho gritos Una batería Para mí Eh, ¿por qué no puedo coger? What the hell Ahora sí Ya puedo coger las baterías Ahora sí, ¿para dónde? Ah, me tengo que irme por allá Ok, vamos ahí Uh, otra batería Bien Bien Otra batería Ah, ok Yo pensaba Yo pensaba algo extraño Ok, vamos Ok Ok Oh, oh my god ¿Quién es este? ¿Quién es este tipo? Ok, vamos allá Ah, su Ya lo atraparon la policía Le cortaron la cabeza Ok Ok Ah, su Está demente De verdad Está demente ¿Qué es eso? ¿Una mano? No me dicen Está cocinando Con la carne humana Creo que es mejor por acá Vamos allá Debe tener mucho cuidado Esa parte de Outlast Ahí 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 me pone interesante Vamos Venga No miras a nosotros Lo amo Vamos a ver ¿Qué hace? Coge un organ Un corazón Se la traga Me podrás combinarme Me podrás combinarme Invita pues Invita Oh Ok Bueno Lo dejo Cocinando Cocina muy rico Un rico plato típico Bacano es Bueno Aprovecho la comida Aprovecho Aprovecho Me da Unas cosas Ok Pero acá no es ¿Para dónde es? ¿Para dónde? Ah Por acá Por acá Ok Ok Vamos allá Ok Ok Me tengo que irme por acá Voy a cargar la batería Con su permiso Con su permiso Con su permiso Ábrela Ábrela Ay mamá Vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ok Por acá 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 Ok Vámonos Ah Ahí está la llave Ay Ay No manches Vamos Vamos Ya viene Corre 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 Ah Tata Mio Tata Mio Tata Mio No 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 Tata Ay Vámonos Vámonos Ok 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 Uff Ok No hay nada por aquí No hay nada por allá Bueno Que tengo que estar dentro de las luces No 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 Acá está la puerta Aquí vamos No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡¿Eres mío?! Bueno, es un carnívoro, muchachos Bien, batería para mí Ah, se fue con batería Vamos, vamos Ahora... Ah, ok Ahora que me tengo que... Ah, me tengo que estar bien Ay, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se... Se cayó? Algo viene de arriba, creo Ok, me voy a subir por acá No... Ah, a ver, tengo que subir aquí ¿En serio? What the hell? Ahí está Bueno Casi me quema el trasero Me quemó el trasero, pero casi me muero el trasero Ok, me tengo que subir arriba Por acá Bien, vamos por ahí Con mucho cuidado Ay, por el amor de Dios En serio Se pone... Se pone un poco interesante esa parte Ay, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Cosparín, ¿fuiste tú? Gasparín, Gasparín Bueno, casi me malogro Ahora no me tengo que ir Ah, ok Ok Ok, me tengo que irme por acá Ah, ok Me tengo que agacharme Bien Mira, hay una batería Ok Vamos allá Con mucho cuidado Cuidado Vamos a ver Ok, vamos allá Batería recogida Vamos Vámonos 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 Bien Bien Me tengo que irme a esta luz No, macho No, macho En serio No, macho ¿Esto enserio? Hola, ¿hay alguien? No, no, no Corre, ¡corre! Corre, ¿qué estás viendo? ¡Vámonos! Ok Creo que me escapé, ¿no? ¿Quién o no? No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿En serio? No, 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 no No, 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 no Ok ¿Quién le dio fuerte? Yo lo sabía No, no No, no, no Ok, me tengo que irme Gracias a Dios Bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que subir, ¿o qué? Tengo que subir, ¿o qué? Uff Uff Ok, 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 ok Vamos allá Bien, una batería Bien, una batería Y cójala, chicos Bien Bien Ok, me tengo que subir arriba No No, no, no se puede Ok No, no se puede subir Ok, ahora Vamos a ver Ya, ah, ok Me voy por acá Ok, bueno Esta parte se me complica No se... Ah No No se... Ok Ok, ¿para dónde me tengo que ir? Ok, ¿para dónde me tengo que ir? Ok, vamos Ok, vamos ¿Tengo que subir por acá? Ok Oh, me tengo que regresar Ok Ok Vamos, vamos Por acá Ah Vamos a seguir saltando Ok Ok Ok, ok No se... ¿A dónde tengo que ir? Por aquí Ah, ok, ok, por acá Por acá, por aquí, a ver Estoy perdido, estoy perdido En serio, por acá Un documento, para mí, para mí ¿Qué hay de nuevo? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Ay! Bueno Ok, ok Ok Ok, yo pensaba que alguien ¿Qué tal susto me dio? Ok, vamos Bien, 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 bien Ay, no me digas No me digas Ay, 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 ay Ay, no me digas Ay, no me digas Ay, no me digas Ay, no me digas No, no, no Me traigo corriendo Chao Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por acá Ay, por el amor de Cristo No No Puerta, puerta Ok Falta la... Vamos Uff Uff Segué Uff Ay No es buena idea Bien, 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 bien Bien, 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 bien Jajaja 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 Ok, 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 ok Hola ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien? ¿Qué fue eso? Quiere salir Bien, bien, bien Yes ¿La la 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 la? Estamos en la noche ¿Estamos jugando de noche? Ahí, ahí, ahí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡Venga, mal, mal! ¡Venga! 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 Tienes que me matarte Ya me esta dando un poco de miedo Esta parte Ay No 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 me digas Ay Ay no No me digas No me digas No me digas El papo Ay no Por que esta Que esta Que esta Que esta Me vio Me vio Me vio Ya Ya Es mi oportunidad No Uff Ay 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 Vamos 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 Uff Bien 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 Tengo que Jalar Este gas Y ya me tengo que ir Ah no Ok 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 Vamos allá Vamos sin miedo Con permiso Tranquilidad Ojo Ojito Ah, bien, 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 bien ¿Qué pasó, papu? Ay, ¿qué estoy haciendo? Voy a hacerle cargando Bueno Bien, no me liberé Uf Uf Qué tal sorpresa que me dio Bueno, vámonos, 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 vámonos Bien Tengo que saltar Varias veces Uy, aparte de niebla No sé, pero Ya vamos, estamos Bueno, hemos sobrevivido Por ahora, hemos sobrevivido Por ahora Ok Puro niebla Vamos Vamos Asaltando Ok 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 Mira como un conejo. fallando, 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 fallando. No. Te salto bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, por acá Ok, vamos por ahí Uff, llegamos Llegamos Vamos saltando Saltando como un conejito Saltando, saltando ¿Aquí es, no? ¿Aquí es? Saltando como un conejito Saltando, saltando, saltando Ok Uh, una batería Justo lo necesitaba Ok, vamos saltando como un conejito Para pasar rápido esa parte Mira, aún no sé Ahí está el tipo Está jugando Básquetbol Saltando Bueno, vamos por ahí Vamos saltando Saltando como un conejito Saltando Aquí no es Me tengo que ir por acá Es que me tengo que ir saltando Saltando como un conejito Como un conejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos Saltando Tenemos que saltar Tenemos que saltar Tenemos que saltar Hasta aquí no más Bueno Tenemos que saltar Como un conejo Una batería Uff, gracias a Dios Vamos saltando Voy bajando Uh, por fin Vamos saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Como un conejo Ahí está Ata la escalera Vamos Vamos con la escalera Uff Ok Vámonos por acá Oh, no Oh, no Ok Vamos a abrir la puerta Vale Ok Tengo que irme de frente Uh, ahí están los tipos Tengo que irme por acá Con cuidado Bien Me voy saltando, saltando, saltando ¿Para dónde? Por acá Uh, una pelota Vamos a abrir la puerta Subo de la escalera Besos, besos, besos... Besos, besos... Besos, besos, besos... Oh, por fin. Bien. Como he sufrido. Ok. Documento. Ok. Documento para mi. No sé, no sé, no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando. No sé qué es lo que está pasando. Ok, por ahora ando por acá, ¿no? Ok, no hay nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Vamos a cerrar la puerta. Pobrela. Pobrela. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No podes, no podes. No podes, no podes, no podes, sin sus! No podes, no podes, nada. No podesweltlo, pero... ¡ thats por ahora! No podes cómo... ¡Dónde me puse y morir aquí! ¿En serio? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué se va a tratar? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡El gordo! ¡El manjimbu! ¡Adiósito! Ok, 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 vamos. ¡Abre la puerta! ¿Pero dónde? ¡Ay, no, no, no! ¡No me hagan daño, no me hagan daño! ¡Por favor, no me hagan daño! ¡Gracias, gordos! Ok, ok, manjimbu! ¡Auch! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡No! Yo creo que me coja. ¡Ah, aquí era! ¡Ya me había olvidado! ¡Corre! ¡Uh! Casi, casi, casi. Ok. Aguanta, no es él. Aguarda, no es el padre. Aguarda, ¿no es el padre? Es el padre, creo. Ok, ok, es el padre. Voy bajando. ¡Ah! ¿Recuerdan esa parte cuando... ...esa parte del capítulo del Outlet? Que un tipo que me estaba persiguiendo a tirar el lanzador, ¿recuerdan? ¿Ya estamos llegando? ¿En el final? Ok. Vámonos. Creo que ya estamos llegando. Ah, ¿recuerdan esa parte? Esa parte de un tipo que está golpeando en el palo, matando un palo a un... ...no sé, a un humano o algo así. ¿Recuerdan esa parte? Bueno. Ya estamos... ...llegando. ¡Uh! Una batería. Vamos, una pila de baterías. Ok. Vámonos. No me diga que me está persiguiendo atrás. No me diga que me está persiguiendo por atrás. Falta. ¡Hay una ventana! ¡Bien! Escapamos. ¡Uf! Escapamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos con todo, chicos. Vamos con todo. Vamos con todo, chicos. Vamos, vamos. Bueno, esa parte... Me complica mucho. ¿Crees llegar allá hasta el final? Ok. Vamos allá. ¿Qué es? Es una... ...parecía una batería. Ok. Estamos saliendo. Se pone interesante. Está cerrada. A ver cómo... Ahora cómo voy a ir. Voy a ver... ...que hay una salida. La batería está agotando. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para aquí? Ah, por aquí es. Ahora... ...me tengo que irme por acá. Perfecto. Me tengo que agacharme. Genial. Tengo que recárgarme la batería. ¡Uh! Corriente. ¿Estás pidiendo ayuda? Ok. Esto es corriente, ¿verdad? Uh, sí. Es corriente. Ahora... Ahora... ¿Qué fue eso? ¡Ah! Las hojas. Son hojas, son hojas. Tengo que cerrar la... La puerta. Perfecto. Ok. Me llevo... Ok. Me meto por acá. Una pila. Vamos. Una pila. Justo la necesitaba. Ok. Vamos. Vamos por aquí, creo, ¿no? Ah, ok. Me voy por acá. En esta casa. Ok. Estamos en un manicomio, de verdad. Bien, no pasó nada Ok, no pasó nada Perfecto Ok, me tengo que irme por aquí Vamos, vamos ¿En serio? Tengo que irme Ay, por el amor de Dios Me tengo que irme otra vez Ok, vamos a otra vez Otra vez me tengo que irme ¿Eh? ¿Dónde está el tipo que está haciendo esas cosas? Mato el bando Ok, vamos a otra vez ¡Upa! Ahí está Vamos Ahí se anda la luz Vamos Ay, Dios mío Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Me voy corriendo Abre la puerta Abre la puerta Cerramos Uf Bien Muy bien, vamos Vamos de frente por acá Sin miedo Ok No pasa nada Ok Me tengo que irme de esta puerta Acá no hay nada Ok Ok, me tengo que Ah, me tengo que escapar por acá Todo tranquilo Todo tranquilo Todo el elaxi ¿Qué fue eso? Es un cocodrilo Que Hay un monstruo marino Vamos a subir Vamos a subir Uf, por fin Ahora me tengo que irme por acá Creo Bien Ahora me tengo que agachar Ok Ok Un tipo Un tipo cayendo Un tipo cayendo Vamos Vamos a terminar Hoy día El Outlast Juego Porque Me lo tengo que explicar Porque estoy preparando Un especial Por el día De las madres Ay, mamá Aunque me voy Caminando por ahí Aunque me tengo que Saltar Perfecto Vamos allá Vamos allá Vamos allá Subimos ¿En serio? Ok, ¿para dónde? Aquí me voy por Me voy por acá Una ventanita Una ventanita, perfecto Vamos por aquí, creo, ¿no? Sí Voy a un gran salto Ahí está, perfecto ¿Ahora qué? No, 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 no ¡No! ¿En serio? Me caí Ay, menos mal, estoy vivo Estoy vivo, vamos Vamos Está durando un minuto con cuatro En el video Tengo que recárgarme la batería Perfecto Me tengo que ir por ahí Algo Hay algo mucho sospechoso Ok, me tengo que ir por acá Estando Ok Ahora me voy por ahí Perfecto, no hay nada por ahí Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ok There's reason here There's reason here To bear our gint The gender A small piece of flesh To lose a blade Give him to Gluskin That's the idea I don't want to get Gluskin's attention He'll hurt us He'll hurt you You'd make a pretty woman No sense in pulling a mad dog's tail Bueno, lo vemos en la caja y lo dejamos sola. ¿Estás brillando o qué? ¡Ay no! ¿En serio? ¿Qué fue eso? Vamos a recargar otra vez la batería. En serio. ¡Vamos! 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 ¡Chico! Por acá. Están por aquí creo. Veo una puerta. Ok. A ver, por aquí creo, ¿no? Me tengo que caer. Agachar, 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 agachar. Con mucho cuidado esta parte. Ok. Veo, yo no quede por ahí. Uff. Ah, tengo que saltarme. Vale. Ok, ok. Todo va a estar ok. Ok. Uff. Venga ya con los sustos. ¿Para dónde estoy en...? Ja, ja. ¿Para esta puerta? O me tengo que... Me tengo que saltar. Ok. Ok, ok. Creo que me vamos a saltar y... Ok, no hay nada. Bueno. Vamos por ahí. Ok, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿O no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ah, genial. Bater... Siempre... Siempre... Siempre de la batería. Esto es lo malo de la batería. Siempre ha gastado rápido de la batería de esta parte. Ok. Vamos allá. Ah, me tenía que agachar. Estoy gastando la batería. Ya tú sabes. A ver, al P lo estoy gastando la batería. Ok, ok, ok. Me tengo que agachar. Perfecto. Vamos con todo, chicos. Bueno, 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 bueno. Vamos por aquí. Por acá. Por acá. Perfecto. Aunque no hay nadie por ahí. Ok. Ok. Un policía muerto. Ok. Un hombre muerto. No, no. Por acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hey, ¿qué pasó? No. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ah, me tengo que irme por acá. Ok. Muy bien, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ok. Por acá creo, ¿no? No, por aquí. Me queda con uno. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahora es que... Vamos a recargar la batería. Vamos a recargar la batería. Ok, ok. Ok. Muchos de ustedes pueden ser un montón de dinero, posiblemente. Pobre, azul, azul y blanco. Vájate a ti mismo, un pozo. ¿Cómo lo hiciste? Estas malas y idiotas, ¿no? Si... Si... Tengo que subir por acá Ok 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 Viene, 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 viene ¿Para dónde? ¡Corre! Por aquí ¡Salta! Perfecto, perfecto ¡Vamos! ¿Todo qué? ¿Qué fue eso? Vamos allá ¡Uff! Vamos, 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 vamos por acá del Outlast Estamos en el Outlast DLS Eh... Voy a pasarlo al final Escucha música, escucho música Uh... Uh... Ok Hay dos baterías, increíble Vamos con las dos baterías, bien Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Justo la necesitaba con las dos baterías Veo a alguien Oh... Veo a alguien Me está dando un poco de miedito Me está dando un poco de miedito Ok... 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 Ya estamos acá... ¿Qué hay de nuevo de esta puerta? ¡Wow! Oh... Ok... 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 ¡Nosotros habíamos visto antes de este video! No sé, lo he visto la mirada O... Me empezó antes de salir adelante ¡Fuuu! ¡Oh, shit! ¡Uff! ¡Fuuuck! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿A dónde tengo que ir? ¡Nooo! ¡Primer muerden! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡En serio! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me dejaron por dos baterías! ¡Increíble! Ok ¡Fuuu! ¡Ay no, así no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pera, espera! ¡Ya tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! ¡Yo tengo una idea! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡Avanza rápido! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Por dónde, por dónde! ¡Pero acá no era! ¡Ay, que imbécil salió! ¡Uh! ¡Vamos, vamos por acá! ¡Ay, qué estúpido! ¡Uhú! ¡Bien! ¡Uhú! ¡Bien, bien, bien! ¡Que venga, que venga, que venga, que venga! ¡Vámonos! ¡Ay, por el amor de Cristo! ¡En serio! ¿Pero a dónde? ¡Ah, otra vez! ¡Por culpa de este, esta parte! ¡Por culpa de esta parte! ¡Ay! ¡Me quedé atorado! ¡Me quedé atorado! ¡En serio! ¡Ay, ya van dos muertes! Ok, vamos allá Ok Ahí viene, viene, viene ¿Qué hacen? ¿Por qué no corren? ¡Corre, corre, corre! Bien, 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 bien ¡Estaba activándolo bien! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ah, pero qué es! ¡Bien! ¡Me escapé! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ok! Estoy a salvo ¡Vamos por acá! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! ¡No, en serio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Ahora qué hago para... Esperemos ¡Me voy a saltar! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Oh, no! ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Basura! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Creo que le perdí... Le perdí esta basura ¡Uff! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! No tengo nada, la menor idea para dónde tengo que ir Escucho los pasos de esa basura ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura, ven! ¡Adiós! ¡Cerra la puerta! ¡Ah, aquí es! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ey! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Aaah! ¡Hazú! ¡Las mío! ¡Itá me caí! ¡Necesa que tú eras en lo que yo soy! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Cómo harías algo así, tan así, señor? ¡Ok! Bien, 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 bien Abre la puerta, me cierro, lo cierro perfectamente, muy bien Vamos, no puedo correr porque me ha lastimado mi piecito Vamos, aguanta, chicos, vamos ¿Para dónde tengo que ir? Me escondo, me escondo, me escondo por ahí Oh, yeah Smell, my love's lover, darling, you can't hide from me You make yourself a gift for me A delicacy to be unwrapped and unwrapped again Savored Here we go Ok I've been a little vulgar And I want to say I'm sorry I just... You know how a man gets what he wants to know No lo hagas No lo hagas No lo hagas, te lo pido No ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde me llevan? No, no puedo creerlo, en serio No, 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 me... ¿Qué hizo? ¿Gas de pimienta? ¿En serio? Doce horas después Doce horas después Uy, ¿qué vas a hacer con el pobre hombre? No te duermas, no te duermas Levántate, levántate, levántate Levántate No, 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 no Oh dios mio, en serio A su madre que fue a muerte, en serio Me da mucha pena Bueno, imagino que el protagonista se desmayó En serio, no manches En serio, no manches Dejame salir Dejame salir No, no lo hagas No lo hagas No lo hagas ¿Qué vas a atar? ¿Qué vas a atar? ¿Qué vas a atar? No, no lo hagas ¿Qué vas a atar? ¿Qué vas a atar? No, no lo hagas No, no lo hagas ¿Dónde están mis dos baterías? No, no, no Esto es muy oscuro ¿Dónde se me la quitan? Se me la quitan mis baterías No, no lo hagas No, no lo hagas No, no lo hagas No, no No, no lo hagas No, no lo hagas ¡Con la ventana! ¡Puede ser la muerte! Ok, vamos allá. Bueno... Aprovecha, tengo mi piernita lastimada. Ok, vamos, vamos para otro... Este... ¡El patrón este no corre! Queda como un imbécil... Parado... Vamos, 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 vamos... Ok... Tengo que cerrarlo? Perfecto, vámonos. Tengo que... Perfecto... Bueno... ¿Para dónde? No sé... Ok... ¿Para dónde tengo que...? Está bien... ¿En serio? No lo puedo creer... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé... Tengo una idea... Espera. Ahora tengo que irme por aquí. Esperaré. Por aquí. Vamos, 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 corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No importa que dolor que tenga, pero vamos, corre, 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 corre. Ok, ok, me tengo que irme por ahí. Cerré la puerta de la puerta, perfecto. Vamos por... Por esta puerta, genial. ¡Parece la puerta de la puerta! ¡Parece la puerta de la puerta! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Esto es! ¡Por la ventana! ¡Bien! Por la ventana es. ¡Era por la ventana! No me... No me... No pensé en... Antes de por la ventana. Bien. Bien, 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 bien. Ya muchas cuartas muertes... Ya muchas muertes. ¿Ya? Ok. Me tengo que irme por la salida. Aquí está la salida. Ok, me tengo que irme por acá. Tengo que buscar una llave ¡Uuuh! Una batería Ok Bueno, agradezco Una batería Vámonos Ahora ¿Este qué es? Ok, vamos allá A ver, para ver dónde... ¡Aquí era! Vale, ok, aquí era Aquí era, así Perfecto Vamos por acá Vamos allá Vamos allá Aquí está cerrado Ok, vamos allá Ok, vamos por acá La llave Ok Acá hay una batería Bien No se la necesitaba Vamos Bien, vamos Bien, vamos Vamos de frente Vamos a seguir de frente Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Corre, corre, corre Y... ¡Ah! Perfecto ¡Uf! Bien, ahora me voy por la... La salida Bien, 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 bien Vamos bien Vamos bien, vamos bien, muchachos Vamos bien Una batería ¡Aguanta! Una batería, una batería, una batería Una batería, una batería Una batería, perfecto Ya Ok Mía, 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 mía ¿Para dónde era? Ok Ah, me tengo que saltar por ahí Qué tonto Bien A ver si... Me voy ¡A la salida! ¡Sí! ¡Ahí está la salida! ¡La llave! Y... ¿Pero qué? No puedo creerlo ¿En serio? Una guerra Yo he intentado... Y yo he intentado... Que todos me destruyeran ¿En serio? ¿Que me vas a sacar? No, 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 no No te voy a permitir que me ahorques Suéltame, suéltame Ay, no Suéltame No, 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 no No... No... Es regarded Ahí está Que muerte Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, qué muerte tan impactante, ok, bueno Ay, Dios mío Se murió el tipo por fin Ya podrán dejar en paz Vamos de esta puerta más rápida Vamos, vamos Bien, salida Por fin, vamos Cuánto he sufrido, asustado Bien, llegamos, estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando Estamos llegando, estamos llegando Rápido Abro Estamos llegando al final del juego Sí ¿Cuánto duramos? ¿Cuánto duramos el juego? Ok, ya casi dos horas Pero estuvo muy épico Con el De Outlast Sí, sí, sí Estuvo muy épico Y a su madre Jajaja Oh ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué me ha pasado? Ok, recuerdan el Recuerdan que el padre se habrá quemado ¿Qué, qué, 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 qué Interesante Interesante Ok 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 No 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 te Creo No te Creo En serio Espera En serio Recuerdan al Al doctor loco Que me cortaron Las tijeras Con los dedos Recuerdan Recuerdan que este Este loco Me ha cortado Los dedos Con las tijeras Recuerdan Esa parte No manche No manche Recuerdan Que le matamos Al doctor loco Que Por el ascensor Ahora mira Interesante muerte Hay sangre Fíjalo Lo 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 balearon O que O que Muerte No sé Algo muy diferente De muerte Es algo así Ok Escucha balas Escucha balas Ok Escucha balas Escucha balas Escucha balas Escucha balas Acá Escucha balas Acá una documento O Esa parte bad Uk Ok ifies Igual Los Ya estamos llegando al final del juego Interesante No me digas que es el gran final Ya estamos saliendo Salió el sol Y eso significa que Vamos a abrir la puerta No No me digas Ya estamos llegando al final Recuerdan esa parte del primer capítulo De Outlast Cuando me asustó el televisor De aquí me llega por la ventana Algo así ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Vamos Ok ¿Ya estamos llegando? Ok Un documento Un documento Vamos Vamos los pibes No te creo Ya estamos llegando Si ¿Recuerdan el primer capítulo Cuando cogí las primeras baterías En el juego de Outlast? ¿Recuerdan? Bueno Estuvo muy épica Ya estamos llegando Estamos saliendo al final El último computador A ver A ver ¿Qué escribo? A ver Hola amigos Suscriptores Y seguidores del canal De YouTube Y otros Seguidores De Otras Mis páginas Ya estoy saliendo Acá De este manicomio Por favor Ya estamos Yo voy a salir De esta De esta casa Y vamos Y suscribirse al canal Si le ha gustado Y bueno Bendiciones para todos Y saludos De Luis Ángel Oliver Amarante Vamos Ya estamos saliendo Ya estamos saliendo Este es el baño Este es el baño Quédale un baño Bien Aquí está cerrada Acá Aquí está cerrada también Es cierto Ya estamos llegando Al final Si 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 Recuerdo Si Recuerdan Al Ahí está Pete Pete Muchachos Recuerdan Al gordo feo Que me tiró Por la ventana No sé No recuerdo bien Pero justo Ahí creo A ver Vamos a ver Si 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 Justo ahí Porque yo Si Justo ahí Y recuerda Cuando abrimos Cuando abrimos La puerta Recuerdan Bueno En esta parte Creo No recuerdo bien Y en esta parte Si 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 Y en esta parte Cuando el gordo feo Si Nos Empujo Nos empujo Aquí No recuerdo bien Si 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 Empujo No recuerdo bien Por acá Creo Si Por ahí Algo Si Nos empujo Por acá Creo Si 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 Vamos a ver Para recordarlo Bien El juego Si 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 En esta parte De este gordo feo De Manjibu Recuerda Que me han Tumbado Aquí Esa parte A A Su Madre Que Que Recuerdos Si Estamos Llegando Al final Del juego Si 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 De esta parte Que en el gordo feo De esta parte De este gordo feo Que me entumbó Ya estamos Llegando Dijo Elsa De Frost Libre soy Libre soy Vamos Vamos Libre Libre Vamos Vamos Estoy feliz Estoy feliz Vamos Estoy saltando Saltando Legrando Saltando Ya estoy feliz Estamos Llegando Al final De juego Estamos Llegando 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 Ya estamos Llegando Que emoción Tan Épica Mr. Park How the fuck are you still alive Let's Make a deal You help me I'll help you God I'm stuck like a pig Okay Bueno Esa parte Si Ah si Esa parte Ya recordé Esta parte Del gordo feo Que me entumbó Recuerda Recuerda Que me entumbó Y me caí el suelo Hasta acá Recuerda Que lindo Recuerdos Que lindo Recuerdos Bueno Yo lo voy a dejar En la En Bueno En la lista O en la descripción Del video De la lista Para que vean El video Todos los videos De Outlast De la lista De reproducciones Para que vean Todos los videos De Outlast Ya estamos Llegando Al final Si Ya estamos Llegando Al final Ok Mira Ahí está El sol Salió El sol Salió El sol El sol Vamos Vamos Bueno Antes de irme Voy a dar Unas palabras De este juego De Outlast A ver Querido Outlast Quiero Agradecerte Bueno Quiero agradecer Por ¿Cómo se llama? Por lindos Momentos Que hemos Pasado Outlast Gracias Gracias Por dar Por dar Unos sustos Bueno Algunos sustos Algo así Pues gracias Outlast En esta casa Bueno En esta parte Nunca le voy a olvidar Que me arrojo El gordo De Fanny De Fanny Adiós Adiós Casita Te voy a Extrañar De menos Y Ok Adiós Adiós Outlast Bueno Y luego Una despedida Un Bueno Bueno Después de despedirme Voy a dar Un susto De despedida Pero vamos Por acá Que de nuevo Por aquí Ok Ok No hay nada Ok El último Sería El último Susto Del Otla Uuuuh Au Que pasó Uuuuh Ok Ok Gasparín Lo mata El último Jefe Creo El último Villano Lo mató Que grande Gasparín Ahora si Es hora Es hora De despedirme Estoy vivo Porque yo soy Un peruano Macho Perludo Soy un peruano Machote Bueno Algunos Un peruano Pero soy un peruano Pero soy un peruano Machote Jugando el Otlaz Adiós Otlaz Le voy a echar de menos En el canal Será bienvenido a Otlaz Pero es hora Es hora de retirarme Adiós juego Adiós casa Adiós Adiós Vamos Dijo el Vamos cantando Elsa de Frozen Libre soy Libre soy Ya llegando A mi carrito Libre soy Libre soy Cuando terminamos Del susto Ven mi carro Yo estoy llegando A ti Y el sol Vamos 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 Ahí Mi casa El Otlaz Será mi Parte de Adiós Otlaz Adiós Casa Y adiós Camarita Adiós Todos Te voy a Extrañar Y adiós Gasparín Adiós Gordo Majin Bu Adiós Cura Adiós Todos Adiós Otlaz Vámonos 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 Me voy Me voy ¿Qué está ¿Qué está pasando? Ahí está De Majin Bu Ahí está Majin Bu Digo Ahí está Gasparín Sí 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 Ahí está El tipito Adiós Juego Adiós Gasparín Adiós Bien Vamos a terminar El Otlaz Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! Pero es lo correcto para hacer. ¿Es herdar a Murkoff vale tanto a ti? ¡Vámonos! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!